Estamos en el marco de Foto México como festival dedicado a la fotografía en el Museo Nacional de Arte con fondos del Museo Nacional de Arte que enriquecen los propios fondos de Anita Brenner haciendo justicia a una figura imprescindible de la promoción cultural de México y que me parece que con este tipo de muestras podemos rescatar nuestro propio pasado y proyectarnos hacia el porvenir. La exposición Anita Brenner Luz de la Modernidad se inaugura en el Museo Nacional de Arte a fin de recordar a una mujer que se encargó de la promoción cultural de México. Pues en los años 50 y los años 60 fue una promotora del turismo cultural, casi digamos una precursora del turismo cultural en México con la edición de la revista Mexico This Month que mes con mes daba a conocer a los visitantes y a los extranjeros afincados en México el arte mexicano, las rutas mexicanas, la cultura mexicana, las tradiciones mexicanas y para ello también mantuvo un vínculo con el arte popular y con todos los movimientos de vanguardia y de ruptura. Pero toda su vida intelectual, profesional, creativa, la dedicó a la promoción de la cultura mexicana, del arte mexicano, se relacionó con grandes figuras que formaron parte del llamado renacimiento mexicano. El director de orquesta Sergio Vela platicó a Notimex que Anita Brenner siempre amó a México y dicha muestra recuerda a esa mujer. Bueno, Anita Brenner es una figura que, como mencionaba yo anteriormente, es como una especie de ilustre desconocida. Fue una antropóloga, escritora, promotora cultural, divulgadora y editora que dedicó su vida a la promoción de México, la cultura y el arte mexicano. Bueno, hay firmas que son absolutamente relevantes e imprescindibles, referenciales. Entonces Weston, Modotti, Jiménez, pero después las obras originales de Matthias Goeritz o de Pedro Friedeberg, en fin, todos los que ilustraron las publicaciones. Es enorme el acervo Anita Brenner y esta es una muestra extraordinariamente bien curada por Karen Cordero y Pablo Ortiz Monasterio. Y bueno, pues celebro que lo estemos haciendo en el Museo Nacional de Arte. La exposición que se exhibirá en el marco del Festival Internacional de Fotografía Foto México 2019 permanecerá en el Museo Nacional de Arte hasta el 23 de febrero de 2020.